Es parte integral de un proceso de reforma. El gobierno presentó el pasado jueves el Presupuesto General del Estado y la nota más resaltante es que la pieza que regirá para el 2025 no contempla los más de 115 millones de pesos que se piensa recaudar con la implementación de una reforma fiscal ni tampoco los efectos de la fusión de varios ministerios y eliminación de instituciones donde las autoridades estiman un ahorro de 25 mil millones de pesos. El Presupuesto General del 2025 de la República Dominicana será de 1 billón 484 mil millones de pesos según fue presentado este jueves en el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. La partida tendrá un déficit de 3.1% del Producto Interno Bruto debido a que solo hay ingresos proyectados en 1 billón 233 mil 721 millones de pesos explicó Hochi Vicente, ministro de Hacienda, al salir de la Asamblea. Acorde lo establece el marco legal, el proyecto de presupuesto se depositará antes del 1 de octubre en el Congreso Nacional, donde deberá ser aprobado en más cámaras previo a que el presidente Luis Abinader lo convierta en ley. Vicente detalló que la novedad en el presupuesto de este año es que será el primero que tiene estipulado la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada este año por el Poder Ejecutivo, la cual establece un tope y que tiene la finalidad de asegurar la inversión de los recursos de manera disciplinada. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que la presentación y envío al Congreso Nacional de la Pieza Presupuestal se enmarque en la tradición del gobierno del presidente Luis Abinader de respetar lo que establece la ley. El propósito de este encuentro fue para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales ilegales que obliguen a que en fecha cierta y justo antes de la presentación del mismo el Consejo de Ministros conozca y apruebe los lineamientos generales del proyecto de presupuesto general del Estado para cada año, de manera particular para el año 2025 en este caso. Básicamente este es un presupuesto que yo diría que la novedad principal es que es el primer presupuesto que tiene incorporado lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal que fue aprobada alrededor de hace un mes por el presidente Luis Abinader. El vocero del Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo llamó la atención de que en dicha pieza presupuestal no se tomó en cuenta la eliminación y fusión de instituciones. El ministro dijo que está listo para ser sometido al Congreso, ya eso lo conoceremos en una comisión bicameral, lo cierto es que incrementa en una proporción importante a el presupuesto anterior y por lo que vimos de las declaraciones del ministro, pues muy someramente es que se tome en cuenta la eliminación y la unificación de instituciones que se ha hecho. Quiere decir que por un lado están trabajando el presupuesto, por otro lado están reduciendo e unificando instituciones, pero en las declaraciones que le ha dado no se ve la disminución de esas instituciones, no sabemos, como lo dijo una empresaria ayer en un artículo, es un gobierno que no planifica. Llama la atención de que el presupuesto para el 2025 tiene 135 mil millones de pesos menos que el que se ejecuta en el presente año. Rudy Armando Tejeda, paso a paso.